Cuando nos ponemos a estudiar armonía, se nos abre un mundo nuevo de posibilidades y con ello las melodías también ganan muchísimo. Pero poner estos recursos al servicio de una pieza musical o de una canción es otro asunto. Hoy te enseñaré cómo definir qué recursos utilizar tal que estén al servicio de esta canción, de este mensaje o concepto y que no sean un mero capricho. Estamos en la serie Cómo componer una canción en Creciente, en la que semana a semana abordamos un aspecto de la composición de una canción. En el video anterior nos tocó hablar de la planificación y cómo tener un concepto de antemano o una idea nos iba a ayudar a darle dirección a la composición y hacer el proceso más fluido. Hoy día nos toca hablar de cómo hacer que la armonía y la melodía estén al servicio de la pieza y estén en sintonía con lo que queremos expresar. Además recuerda que todo este proceso de los cuatro videos que estamos lanzando semana a semana viene acompañado por un PDF que te vas a poder descargar aquí abajo y que está bastante bueno para repasarlo todo y poder aplicarlo en tu propia música. ¡Vamos a eso! Antes que todo veamos brevemente qué vamos a ver en la clase de hoy. Primero vamos a hablar de por qué hay que poner en el centro a la idea primero y darle énfasis a ella. Luego vamos a hablar de la armonía, de qué parámetros yo tengo para modular, de qué cosas puedo hacer, de qué perillitas puedo mover para generar contraste y producir determinadas sensaciones o ambientes. Luego nos toca entrar en la melodía, cómo es la anatomía de la melodía y qué parámetros yo tengo para modular y qué sensaciones genera cada cosa. Para cerrar vamos a ver algunos ejemplos prácticos, dos casos en los que vamos a determinar según eso que queremos expresar, qué elementos técnicos me van a ayudar a llevar eso a buen puerto y qué recursos expresivos tengo. Como vimos la semana pasada, uno de los pilares centrales de este método que estamos exponiendo es el de la idea o el concepto global de nuestra canción, como tener una noción de qué queremos expresar como mensaje. Cuando tenemos medianamente definida esta idea es muchísimo más fácil generar mediante elementos técnicos producir esa sensación, mediante recursos técnicos, es decir, puedo escoger desde mi paleta que tengo de herramientas, puedo escoger cuál me funciona mejor para esta situación. Como sabemos, la armonía es un recurso expresivo, es un medio y no es un fin en sí misma. Muchas veces esto se nos olvida, especialmente cuando nos ponemos a estudiar mucho, pero es una herramienta al servicio de la música. Y esto es especialmente verdad cuando hablamos de una canción, que es una forma breve, generalmente, bueno, tiene que ser cantada si es canción, ¿cierto? Entonces ahí el énfasis usualmente no está en un contenido armónico demasiado recargado. Tiene la letra, que generalmente nos llama mucho la atención, entonces ojo con eso. La armonía es un medio expresivo que está al servicio de lo que queramos expresar. Luego hay una discusión bastante interesante de qué va primero. La armonía o la melodía. Yo diría que ambos son súper factibles y ambos funcionan. Hay compositores que trabajan de una u otra manera e inclusive que trabajan de las dos maneras dependiendo de la música o de lo que se presente primero. Hay música que tiene, digamos, un germen armónico súper fuerte y no se puede evitar. Y otras que tienen un germen melódico e inclusive rítmico. De lo que yo sí estoy seguro es que los principiantes funcionan mejor cuando trabajan desde la armonía. ¿Por qué? Porque la melodía moderna, digamos, ya más allá del canto gregoriano, desde el clasicismo, tiene un marco armónico súper fuerte. ¿Ok? No está libre por la vida sino que tiene un marco armónico súper fuerte. Entonces está bueno desarrollar esa intuición melódica primero trabajando con esa estructura armónica y desde ahí ir desarrollando esa sensibilidad. Hasta que ya podemos empezar a incorporarla de manera más intuitiva y natural. Por eso mismo en el libro que te puedes descargar aquí en los enlaces, nosotros lo abordamos primero desde la armonía. Porque para los principiantes produce mejores resultados. Luego, un buen paso previo sería decirme, hacerme la pregunta. ¿Qué posibilidades tengo con los medios, cierto, que tengo a mi disposición? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer la guitarra? La guitarra puede arpejear, la guitarra puede tocar más en bloque, puede hacer tapping, puede hacer acordes con tapping. Y después, más allá de eso, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Porque puede ser que la guitarra se puede hacer eso pero tal vez yo no logro hacerlo. No logro cambiar de acordes tan rápido porque recién estoy empezando. Entonces, ahí como que hay un factor más técnico del instrumento, de las posibilidades propias. Y un factor que es más de mis posibilidades como instrumentista, ¿cierto? Y lo mismo con la voz. Yo conozco mi registro, sé más o menos hasta qué notas llego, sé cuáles son mis posibilidades, lo que me sale bien, lo que me sale mal, lo que me sale más o menos, etc. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Hacer un escaneo rápido, una suerte de barrido sobre cuáles son mis posibilidades. Y una vez que conozco esas posibilidades, que las tengo más o menos ahí a mano, es bueno imaginar. Siempre es bueno imaginar. Es música, de hecho, es lo único que tenemos en la imaginación. Y con eso, como ya hablábamos la semana pasada en la planificación, nos vamos a saltar esta parte como de la memoria mecánica, en donde yo agarro la guitarra y toco lo mismo de siempre, bueno, imaginando de antemano y sentándome en calma y tratando de imaginar esa sonoridad, de imaginar esa música, voy a tener una imagen más clara antes de tomar el instrumento. Y eso me va a ayudar un montón. Ya podemos pasar a la anatomía de la armonía, si queremos así. O qué parámetros y qué perillas tiene la armonía que yo puedo mover para generar interés y contraste. Primero, el color. Ya hablamos de esto la semana pasada y sería la escala. Tenemos escala mayor, escala menor. Dentro de la escala menor tenemos esa variante más modal, que sería con el quinto menor, o la variante más con dominantes reales. Tenemos todos los modos, escalas exóticas, etc. Y eso respondería al color. Si es que yo me manejo la armonía modal, puedo trabajar con cambios de color, ir buscando lo más brillante, lo más opaco, etc. Entonces, esa es una posibilidad, un parámetro. El color o la escala, por decirlo de alguna manera. Después tenemos el ritmo armónico, que es uno de los parámetros más interesantes porque se le saca poco el jugo. Se refiere a cuánto dura cada acorde y en qué velocidad se suceden. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un acorde por compás, estoy teniendo un ritmo armónico que es súper estable y que no es ni rápido ni lento dependiendo del tempo. Lógicamente, si está bien un tempo súper rápido, bueno, es re rápido. Pero eso es como la lógica. Después, eso puede ser más asimétrico. Si es que yo tengo tres compases de un acorde y después en el último compás, en el cuarto compás, meto dos acordes, por ejemplo. En ese caso sería asimétrico. O puede ser más coral, e ir nota a nota contra la melodía, etc. O puede ser súper estático, en donde casi no haya variación. Tengo varias tipologías de ritmo armónico, por llamarlo así, y que, bueno, si es que te interesa entrar en detalle, en nuestro ciclo 1 de armonía y composición lo vemos bien en profundidad. A grandes rasgos, un ritmo armónico más rápido, más ágil, lo que me va a generar es más temperatura, por decirlo así. Va a elevar la temperatura. Va a generar más adrenalina y va a llevar más atención al contenido armónico también. En cambio, un ritmo armónico que sea más estático, donde los acordes duren bastante y sea simétrico, por ejemplo, va a requerir menos atención, va a pasar al plano de fondo rápidamente y me va a generar una sensación más de reposo. Ahora, esto hay que tomarlo con pinzas. Porque, por ejemplo, los riffs, que en general no tienen mucho contenido armónico y no se podría hablar de un ritmo armónico ahí, pero pueden generar gran intensidad, que en realidad viene dada por una cuestión melódica, porque el riff es un poquito melódico en realidad, es un híbrido medio extraño entre arbonía y melodía. Entonces siempre tomar con pinzas esto, el efecto que genera cada cosa. A mí no me gusta decir, uy, sí, eso genera eso. En realidad depende de un montón de factores, pero sí es un buen punto por donde partir. Otro concepto clave que hemos trabajado un montón es el de funciones tonales. Tónica, subdominante y dominante. Siendo la tónica el mayor reposo, el subdominante una estabilidad o una inestabilidad más bien, pero suave. Y el dominante siendo ya la tensión. Y desde ahí hay dominantes más tensos o más suaves, ¿cierto? Entonces, si es que yo hago progresiones, por ejemplo, que son muy tendientes hacia la función de subdominante, voy a tener un resultado suave. Ahí tengo un resultado súper suavecito. En cambio, si es que yo utilizo bastantes dominantes, por ejemplo, que yo esté en menor y empiezo a usar varios dominantes con un ritmo armónico relativamente rápido, claro, es otra la sensación. Mucho más dura, mucho más punzante, con mayor intensidad dramática. Entonces, esto es re crucial. Si es que yo predomino una, hago predominar una u otras funciones, me va a marcar mucho el efecto de la armonía y puedo de antemano saber más o menos cómo suena. Si yo digo, no, yo voy a hacer esta música con un ritmo armónico lento y con más funciones de subdominante, eso me va a generar algo. Y si digo, no, lo voy a hacer con un ritmo armónico rápido, pero en menor y con funciones de subdominante y sin dominante real, sino que con el quinto menor. Ah, bueno, eso también me determina algo. Algo que no tiene un nombre técnico que yo sepa, pero yo le llamo, ¿con qué acorde comienza cada vuelta? En música nosotros estamos acostumbrados a que cada cuatro compases pasa algo, ¿ok? Cada cuatro compases pasa algo, viene la batería, truco, tum, papi, pum, plaf. Y algo pasa. Cambia la armonía, cambia de sección, hay un platillazo, etc. Entonces, ese acorde que va en el quinto compás, en el primero, en el quinto, en el noveno compás, en el trece, y así, después de cuatro, es re importante. Y define bastante la óptica desde donde se mira la progresión. Si es que yo comienzo con una tónica, estoy diciendo algo. Pero si es que yo comienzo mi progresión o mi vuelta con un acorde de función subdominante, estoy diciendo otra cosa. Y justamente en el PDF que les menciono, que, repito, que se lo pueden descargar aquí abajo, la estrofa comienza con un acorde subdominante, con un cuarto grado menor. Entonces estamos, no me acuerdo el tono, pero supongamos que estuviese en un do menor. Bueno, la progresión comienza con un cuarto grado. Después va la tónica. Después va un sexto grado, que también es subdominante y vuelve la tónica. ¿Ok? Y además podría definir la disposición, que sería, bueno, que yo puedo tener un acorde más abierto o más cerradito, y eso me va a aprovechar distintos ámbitos, distintos registros del instrumento. Eso es muy distinto a eso. Todos estos parámetros yo los puedo ir variando de sección en sección para generar contraste, porque como sabemos, es re importante generar contraste para así definir la forma, que es algo que nos interesa muchísimo. En este tema del contraste y de la forma vamos a entrar más en detalle al final del video, así que quédate. Ahora ya tenemos que entrar en la anatomía de lo melódico. Generalmente se trata como si fuese algo súper abstracto la melodía, pero en realidad hay parámetros súper concretos que nos definen características y que las podemos incluso verbalizar a nivel como de qué generan o qué producen o qué pueden producir. Primero veamos la cantidad y la velocidad de las notas. Yo puedo tener melodías muy ágiles. Claro, vocalmente es difícil de lograr, pero un violín lo hace súper bien, por ejemplo, o una flauta, un teclado. Entonces eso como que depende de la capacidad de cada instrumento, pero es muy distinto a melodías más de notas largas, más líricas. Por poner un ejemplo. Entonces ahí ya tengo dos sensaciones radicalmente distintas y que no dependen necesariamente del tempo, sino que cuánto estoy dividiendo, cuántas notas tengo y también cuánto silencio tengo. Un tercer tipo interesante sería el de estas melodías un poquito más puntillistas, por ejemplo, con mucho silencio, con articulaciones súper claras, súper marcadas, que generalmente para lo vocal no nos sirven, porque qué palabras voy a meter ahí que se entiendan. A veces puede servir, pero es más como para líneas de bronce y todo. Pero esas tres tipologías nos van a servir para definir ahí un universo de los carácteres melódicos. Después vendría el inicio y final de frase. Es radicalmente distinto si es que yo comienzo mi frase en el tiempo fuerte que si es que comienzo después del tiempo fuerte, que sería acéfalo, como sin cabeza. por ejemplo, un dos, tres, y sería muy distinto a un, dos, tres, y ese segundo caso es acéfalo. No inicia en el tiempo fuerte, sino que después de. Otro caso más sería la anacruza, el alzar, que es antes de, que sería un, dos, tres, parí, cierto, es antes. Tarí, tarí, durí, parará. En este caso se genera un impulso, como que va hacia allá, genera un impulso súper fuerte, está buena el alzar, es bastante interesante. Y por otro lado, si terminamos la frase en tiempo fuerte, es como más resolutivo, cierra, genera una sensación de resolución, de cierre. Y si es que terminamos en un tiempo débil, es como un poquito más ambigua la cosa, más abierto. Por otro lado, también podemos terminar como en casi en un tiempo fuerte, sin copado. Vamos a ver los tres ejemplos. Primero, cerrando en tiempo fuerte. Eso es fuerte, ¿cierto? Ahora voy a terminar en tiempo débil. Tres, y que ahí y lo hice en el tiempo dos, ¿cierto? Y eso es débil. Y sincopado sería antes de sincopado, ¿bien? Además tenemos el balance entre saltos y grados conjuntos, que los saltos siempre van a entregar intensidad dramática, interés, contraste, y nos van a ayudar a levantar esa energía. Pero si hacemos puros saltos, queda medio raro. Los movimientos conjuntos son los que nos dan fluidez y continuidad. Entonces, si yo hago Ahí estoy como complementando ese salto. En cambio, si hago Se pone un poco rara la cosa, ¿cierto? Demasiado salto. Y si hago muchos movimientos conjuntos, es re aburrido. Entonces, desde ahí yo puedo tratar de definir que mis saltos vayan en momentos de intensidad dramática y me sirven para abrir nuevos registros, como lo que vamos a ver ahora. Yo puedo aprovechar distintos registros de cada instrumento o de cada voz en este caso. Mi voz en concreto tiene varios registros, algunos más bajos y otros más agudos. Todas las voces los tienen. Entonces, puedo aprovechar de que, por ejemplo, en la estrofa yo tenga un registro más agudo o en la estribí yo tengo un registro más agudo y en la estrofa más grave. Como abrir nuevo registro, aunque sea una nota. Aunque sea una nota nueva que aparezca, es decir, si yo había llegado un do y después llego en el estribillo a un re ya se nota la diferencia. Y a ese registro nuevo yo podría llegar por salto y eso me aumentaría la intensidad dramática. Lógicamente, ahí implica contraste. O sea, si es que ese re se siente intenso, en realidad se siente intenso porque antes yo no había llegado hasta el re. si es que ya maté la florante y ya no hay expectativa entonces no va a pasar nada. Y este concepto que es un poquito más avanzado es el de cromatismo. Cromatismo versus diatonismo. Es decir, si es que está dentro de la escala o fuera de la escala. Yo puedo utilizar cromatismos que se definan de una manera lineal y no armónica. O sea, sobre este mismo acorde de do menor yo puedo hacer Y ahí estoy generando cromatismo. Es muy distinto a Por poner un ejemplo rápido. Son bien distintos. Entonces esto tiene que ver con las disonancias de paso, etcétera. Notas auxiliares o notas de adorno cromáticas. Y es un concepto que te puede servir un montón para generar cosas recontratensas en general. Pero también se puede utilizar en tonalidades mayores. De hecho Eso es un cromatismo. Bueno, ya conocemos los parámetros de cada ámbito de la armonía y de la melodía y sus posibilidades. Ahora me gustaría tomarnos unos minutos para hacer algunos casos prácticos. Caso 1 Un mensaje más bien contemplativo o una idea global más bien contemplativa que se refiere a la situación natural a nivel mundial que es más o menos de crisis, ¿cierto? Se puso medio Greenpeace el hombre y quiere componer algo en torno a eso. Bueno, una acotación que es necesario hacer es que no hay una receta mágica algo que nos sirva para todo y que diga uy, esto va a generar esto sino que en realidad tiene que ver con un proceso de exploración y de conocimiento de tus recursos. Pero sí podemos ir sopesando cada cosa. Por ejemplo, una decisión que podría tomar sería la de usar un ritmo armónico relativamente lento bien estático donde mi acorde mi primer acorde dure tres compases y después voy a tener un compás que me quede ahí dando vuelta donde voy a meter dos acordes. Entonces va a ser asimétrico y lento el ritmo armónico. Esto ya me da una idea de cómo va a sonar la música bastante más concreta de lo que uno pensaría. Como es más bien contemplativo yo podría elegir tal vez una tonalidad menor o bien decir no, voy a trabajar en mayor pero con una disposición bien cerradita con algo tranquilo tal vez con un intercambio modal algo como un do mayor así y después un fa menor tal vez pero algo cerradito algo tan grandote así grandilocuente y glorioso cierto algo cerradito puede funcionar como para ir en contra de ese cliché de que uy contemplativo menor que no siempre es así mi línea melódica podría ser acéfala podría constar más de notas largas recuerden que acéfalo es que entra después del tiempo uno más notas largas tal vez se podría conectar por un par de notas cortas tal vez como negras pero nada muy móvil ok en la parte donde entran los dos acordes tal vez podría poner algún cromatismo interesante bueno vamos a ver que sale teniendo esto en mente van a ser compases de dos cuartos entonces voy a tener primero un dos un dos tercer compás y mi cuarto compás cierto me queda bastante bien por ahí mi línea melódica entrada después entonces puede ser puede ser puede funcionar desde ahí a obviamente buscarle más etcétera pero fíjense que salió algo bien interesante con la nada misma así que yo quisiera contrastar esto tendría que utilizar tal vez frases que inicien en tiempo fuerte en vez del podría ser por ejemplo con la misma armonía ya el iniciar la frase en tiempo fuerte me va a generar contraste y eso va a definir secciones y tal vez podría tener un ritmo armónico mucho más estable algo como inclusive podría empezar en otra función tonal por ejemplo y tal vez podría ser ahí obviamente hay que trabajárselo más y toda la onda pero ya va agarrando un poco de forma y se nota el contraste o sea desde uno que empezaba la frase acéfala este que empieza en tiempo fuerte el ritmo armónico que se modifica las funciones tonales también porque antes tenía una tónica un intercambio modal pero asimétrico en cambio con un ritmo armónico más simétrico etcétera supongamos otro caso en donde mi idea global va de la mano de un paisaje un paisaje que es una montaña en primavera así gloriosa en todo su esplendor probablemente escoja una tonalidad mayor o algún modo mayor y desde ahí puedo colorear un poquito más y un ritmo armónico estable me va a servir perfectamente puede ser un acorde por compás perfectamente más periódico no me molestaría comenzar la progresión en tónica no me afecta me parece que funciona bien lo podemos hacer en re si quieren tal vez puedo elegir como color ahí decir uy me gusta el mach 7 lo que genera ahí y puedo tener un re mach 7 y podría decir rítmicamente que tal vez sea como un poco más caminante tal vez y hacer algo como o tal vez y que la batería se encargue bien y tengo más armonía por ejemplo la melodía podría aprovechar de ser una cruza que me va a generar ese impulso por poner algo cierto incluso podría darle un toque más sabrosón terminando las frases con síncopa para contrastar luego mi sección B tal vez podría tener un ritmo armónico más asimétrico y comenzar en otra función tonal ya que empecé en tónica tal vez empiezo en el cuarto grado que tengo ahí cierta la ventaja y un ritmo armónico asimétrico me vendría bien por poner algo y tal vez mi rítmica vocal podría ser súper marcada y hacer algo como ¿cierto? y ahí ir jugando entonces ahí con esos pequeños contrastes ya tengo secciones súper diferenciadas que van en torno a la idea global y que pueden también agarrarse de estas subideas que habíamos definido en la planificación la semana pasada como ves tenemos todo un mundo para explorar el concepto clave aquí es imaginar si es que yo imagino la música estos elementos técnicos que vienen a mi cabeza van a estar al servicio de la música y esa es la idea ese es el ideal cuando estamos creando de hecho recuerda que la composición en algún momento era sentarse papel y lápiz plaf 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 escribo la próxima semana nos vamos a ver nuevamente para abordar la temática de la letra de algunas técnicas para no bloquearse tanto a los que son más músicos y les cuesta escribir fluir un poco más con el texto vamos a ver cómo se escribe la letra de la partitura etcétera así que atentos los que aún nos han sumado al desafío súmense que el desafío es seguir estos pasos y subirlo a creciente.net barra comunidad está re bueno ahí me parece que en este momento que estoy grabando tres personas que están participando y está re bueno el fin de mes queremos hacer una muestra yo les doy retroalimentación y es una súper buena excusa para componer para crear si te gustó lo que he visto hoy día te invito a compartirlo con tus amigos y colegas y nos vemos la próxima semana que andes muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!